Una investigación de la Policía de Control de Drogas llevó a los oficiales a realizar la detención de un hombre y su pareja sentimental en finca Bambito en Laurel de Corredores. En apariencia, estas personas se dedicaban a la venta y distribución de drogas. Al parecer, el hecho ilícito estaba generando un aumento de robos, violencia y consumo de estupefacientes en esta zona, tal y como lo revelaron los investigadores de la PCD, por tratarse de un lugar alejado, la pareja de presuntos traficantes locales de droga era considerada la principal venta de estos productos en dicha localidad de la zona sur del país. Los oficiales de la PCD allanaron un inmueble ubicado en finca Bambito y cercano a un centro educativo, esto como parte de una operación antidrogas donde decomisaron 2.243 dosis de marihuana, una planta de marihuana de una medición de 80 centímetros de altura y 8.325 colones. La PCD confirmó que se trata de dos costarricenses, el hombre de 38 años con antecedentes por maltrato, en este caso la ley de violencia contra las mujeres, amenazas a funcionario público, resistencia agravada y agresión con arma, y su pareja sentimental, que es una mujer de 21 años, con antecedentes por delitos contra la propiedad, violación de domicilio, hurto y actos contra la integridad corporal. ¡Gracias!